La fiesta provincial de los Corsos, el Carnaval 2019 aquí en la ciudad capital. En principio la fecha de los Corsos van a ser sábado 2, domingo 3, lunes 4 y martes 5 de marzo. En una época donde los chicos no están en las escuelas, que se sumen a este tipo de actividades es realmente muy importante porque sirve para integrarse, sirve para la sociabilidad y trabajan para un evento que este año va a tener la característica de que es gratuito por lo tanto van a poder acceder con su familia durante todos los días. Vamos a tener un número importantísimo de comparsas, pero además agradecer que se han sumado Murgas. En los espectáculos va a estar Fer Peraire un día, la banda del Cala, otro día los Caldenes y finalmente en el cierre va a estar el Polaco, que ese día la idea es que desfilen primero las comparsas y finalmente actúa el Polaco, así que toda la gente de la comparsa también puede bailar y participar de esa fiesta, de ese último recital. Todas las noches sean espectaculares. El evento es a realizarse en la Laguna Don Tomás. Su entrada va a ser por Avenida San Martín y asimismo por Avenida Uruguay también, pero el lugar más cerca es por Avenida San Martín. A partir de las 20 horas hasta las 12 o más tardar, una de la mañana va a durar el evento. ¿Ahora parten de la Placo? ...